Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una mujer. Durante mucho tiempo, te has dedicado al estudio de las emociones en las personas, así como en el inconsciente de las mismas. Es así que algunos años después, has logrado obtener tu título en la rama de la psicología, logrando graduarte como una de las psicólogas, con mejores notas de toda tu generación. Pasan los meses, y has logrado abrir tu propia clínica, en la cual atiendes a una gran variedad. Un día un cliente ha llegado a tu consultorio, junto a su hija. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación con el padre de tu paciente, se ha convertido en una relación sentimental. Es así que con el paso del tiempo, ambos han contraído matrimonio, formando así una familia feliz. Pasan los años, y poco a poco empiezas a notar, como tu matrimonio se ha empezado a complicar más, debido a que a la familia de tu esposo, no les gusta la idea de que él esté contigo, y al mismo tiempo sospechas que tu marido, está saliendo con alguien a tus espaldas. Es así que en los próximos días, te encargarás de hablar con tu esposo, con la intención de mejorar la situación. Pasan los días, y las peleas entre tu marido y tú, han llegado a un nivel nunca visto, llegando al abuso físico. Sin embargo, esto no puede continuar de esta manera. Es así que para calmar la situación, decides prepararle un platillo a tu esposo. Ten amor, te preparé tu platillo favorito. Ehm, se ve algo feo la verdad, pero me lo comeré solo porque tengo hambre. Si no puedo tener una relación linda contigo, nadie la tendrá. El 5 de noviembre de 2014, Ciudad de México, incidente, descuartizó y repartió el cuerpo de su esposo, por toda la ciudad, debido a que éste le había sido infiel. María Alejandra Casco. Sales al escenario, aplausos y gritos de emoción se oyen desde las gradas, pues reconocen que llegarás muy lejos en el mundo del espectáculo, por lo cual, decides sorprender a la gente dando un show inolvidable. Empiezas tu rutina de siempre, pero agregando un espectáculo más, debido a que quieres darle a la gente un gran final. Pasan las horas, y llegas al último acto, por lo cual toda la gente te empieza a aplaudir. En ese momento recuerdas como de niño, asombraste a tu familia con lo que actualmente se volvería tu trabajo. Para cerrar el show con broche de oro, decides incluir a un familiar muy querido para ti, en tu último truco de la noche. Al mismo tiempo piensas, en que este último truco de magia se volvería algo innovador, debido a que nadie en la época lo había realizado. Procedes a colocar a tu familiar en una caja, y empiezas a llevar a cabo el truco. Toda la gente te empieza a aplaudir, creyendo que era todo. Pero lo que no sabían, era que habría un tercer corte en tu truco. 1991. Magic Palace. Incidente. Bernard Brenner. Y el truco inolvidable. Eres un niño. Desde muy temprana edad la situación en tu familia, no ha sido la mejor. Debido a que tu padre no ha estado pasando mucho tiempo en casa, debido a sus estudios universitarios. Y tu madre a su vez, no te presta la atención que te mereces, lo que ha ocasionado que te vuelvas un poco apartado. Pasan los años, y tus padres deciden mudarse a una nueva ciudad, a crear una nueva vida. Con el paso de los años, tu manera de ser y de actuar, ha estado cambiando drásticamente. Al punto de adquirir un gran interés por la anatomía humana, así como de animales y sus huesos. Sin embargo, con el paso de los meses, una nueva adicción a ciertas sustancias junto al alcohol, han entrado en tu vida. Pasan los meses, y un día mientras conduces, te has topado en la autopista, a un chico el cual te pide un aventón a la ciudad. Es así que a pesar de dudarlo por un momento, has decidido darle un aventón. Puesto que durante estos meses, has intentado dejar las adicciones, realizando acciones altruistas. Es así que invitas al chico hasta tu casa, con la intención de beber un rato, y compartir experiencias, para posteriormente llevarlo a la ciudad. Pasan las horas, y después de haber tomado y charlado por un rato, ha llegado la hora de irse de tu invitado. Es así que este se aproxima a la puerta, para tomar su abrigo y poder irse. Sin embargo, tú tendrías otros planes para tu nuevo amigo. Enciendes tu monitor, y decides continuar con las investigaciones, de tu más reciente hipótesis, de un proyecto en el cual has estado trabajando durante estos meses. Con la finalidad de poder encontrar inversionistas, los cuales puedan financiar tu proyecto. Ya que en caso de que tu hipótesis sea cierta, y el proyecto funcione, no solo revolucionarías el mundo de la ciencia, volviendo la ficción una realidad. Sino que crearías una nueva concepción de los límites de la física. Mientras concluyes tu hipótesis, te llegan recuerdos de tu niñez, puesto que siempre te llamó la atención viajar, pero no a otros países, ni a otros planetas, sino a mundos totalmente diferentes, los cuales solo existían en tu imaginación. Terminas tu hipótesis, y la mandas a los sectores los cuales podrían financiar dicho proyecto. Pasan los días, y has recibido un correo de una corporación, la cual ha mostrado interés en tu proyecto, y han aceptado financiarte, a cambio de compartir parte de las patentes. Por lo que accedes con la única condición, de que todo tu equipo sea transportado, así como libertad para conducir los ensayos de tus pruebas. Cierran el acuerdo, y empieza tu viaje. Llegas al lugar designado, y empiezas a trabajar en crear dicho proyecto. Pasan los años, y logras ver que existe un gran avance, por lo que decides junto a los miembros de la corporación, que ha llegado el momento perfecto para probar la máquina. Te encuentras asombrado por lo que ves del otro lado, tus ojos no pueden creer que en realidad haya funcionado. Pero te preguntas, ¿por qué todo se ve de un color amarillo? Antes de que puedas dar una respuesta, dicha máquina empieza a fallar. Y en un último momento pierdes todo control sobre ella. Pensando que todo se acabó, decides abandonar el proyecto, y regresar a tu casa. Cosa que los miembros corporativos acceden con la condición, de que no le cuentes a nadie lo sucedido. Accedes a regresar a casa, pensando que todo acabó. Papá, ¿pero por qué me cuentas eso? Hijo, si te cuento todo esto, es porque todas mis investigaciones, me llevaron a crear algo lo cual ayudaría a la humanidad, de una manera nunca antes vista. Sin embargo, me temo que todos mis avances, así como la tecnología desarrollada, han caído en las manos equivocadas, y solo puedo pedirte perdón por todo el daño, que mi máquina causará en nuestro futuro. 1989. Estados Unidos. Incidente. La creación de los Backrooms. Enviado por Hostumbull. Eres un científico. Durante estos últimos años, tu nación ha estado buscando una respuesta, a un conflicto el cual nunca antes se había visto. Ya que el enemigo, ha logrado desarrollar una tecnología nunca antes vista, la cual ha cobrado la vida de cientos de tus compatriotas. Es de esta manera, que junto a las mentes más brillantes de tu nación, han comenzado la creación de un artefacto, el cual traerá de vuelta la paz y la tranquilidad, que este conflicto arrebato. Pasan los meses, y después de cientos de horas de ensayos y errores, han logrado completar el artefacto. Y en los próximos días por fin será probado. Llegan las primeras noticias del impacto, y lo primero que has escuchado, es la cantidad de vidas que han sido aniquiladas en un segundo. Más de cien mil vidas humanas. Las cuales por un conflicto de intereses egoístas, ha sido saldado a este precio. Y jamás pensé que mi artefacto, sería usado de esta manera. Pensé que bombardearíamos al enemigo, no a un pueblo indefenso, no culpable de las malas decisiones de sus gobernantes. Vaya, parece que en el fondo, nunca fuimos mejores personas que nuestro enemigo, puesto que ahora, nos hemos convertido en la muerte, en los destructores de mundos. 13 de agosto 1942, Tennessee Estados Unidos, Incidente, Roberto Penheimer, y el proyecto Manhattan. Enviado por Abril López. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.